Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Néstor Picone. Yo soy integrante de la Mesa por la soberanía del Paraná y el Atlántico Argentino. Y además hacemos un programa de radio desde hace un año que se llama PAK Rusica. En este programa lo que trabajamos y es un poco la propuesta que vengo a traer a este encuentro, al cual agradezco, a la Duma, agradezco y saludo al pueblo ruso que ha brindado millones de vidas para que la democracia de Occidente siga viva. Y esto no es nunca reconocido o pocas veces reconocido. Y también al presidente Vladimir Putin porque Argentina recibió las primeras vacunas anti-COVID, fue de los primeros en recibirlos sin ningún tipo de condicionamiento. Y esto salvó miles de vidas en Argentina. La idea que traigo y comparto con ustedes, que son gente de la comunicación, es que para el tema seguridad es muy importante la comunicación. Y como decía mi compañero anteriormente, esto tiene que ver con la comunicación oficial, con la posición de los distintos gobiernos, con la posición de los parlamentos, pero también tiene que ver con la socialización de la información a través de las múltiples redes que hay y que no deben quedar hegemonizadas solamente por Occidente. Para nosotros es muy importante encuadrar la información actual de lo que pasa en Rusia y de lo que pasa en Latinoamérica y en Argentina, dándole un marco histórico. Nuestro eslogan en el programa de radio es la relación entre Rusia y Argentina desde la Rusia de los Ares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Lo que hablamos en nuestra radio es la relación entre Rusia y Argentina. Argentina recibió en el siglo XIX una gran migración de europea y migración de rusos. Y desde ese momento que hay una relación, pero también hay una negación de la existencia del ser y del pueblo ruso. Por eso que la propuesta que vamos a trasladar a la Duma y al debate de hoy es que se abran los canales de comunicación para que los miles de medios de comunicación orales, audiovisuales, gráficos, digitales puedan acceder a la información y distribuirla, con lo cual garantizamos una democratización de la información que hoy no existe. Y por último quiero decirles que nos unen, además de las cuestiones de costumbres, creencias, historias de más de dos siglos, nosotros tenemos un enclave en las Islas Malvinas de la OTAN. Y es algo que poco se conoce, poco se difunde, inclusive en Argentina. Y esto es una amenaza para el pueblo argentino y es una amenaza para los pueblos del mundo. Así que para terminar la exhortación a la Duma y al debate es que además de las relaciones entre gobiernos, entre parlamentarios, se abra al debate y a la difusión de la información en todos los canales, sabiendo que esto tiene algunas cuestiones contrarias, pero creo que lo mejor que hay es que se conozca la información y esto democratice y una a los pueblos. Y por último hay que evitar que la fría enumeración de muertos o cifras estadísticas, económicas, que se viralizan en las redes y plataformas, encubran la riqueza cultural que construyen los pueblos en su devenir vital y la lucha por una sociedad mundial más justa. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.